desde hace algún tiempo se ha venido teniendo la aceptación del tema del turismo LGBT, una iniciativa que muchos confunden con la práctica del turismo sexual, pero que en realidad es algo más de lo normal, turismo LGBT polémica o confusión, esta es nuestra primera entrega de la unidad investigativa en Oriente Noticias. La Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, eligió a Colombia como destino emergente 2017 para la población LGBT y Santander, a pesar de ser un potencial referente, no figura dentro de los destinos preferidos por esta población. Pero cuando se habla de turismo LGBT, siempre suele afirmarse equivocada, que se trata de un turismo sexual, el cual no contempla ningún tipo de discriminación de género. Es importante hacer una diferencia entre dos situaciones que se nos dan, la primera es lo que nosotros llamamos turismo LGBT, que es un comercio que está centrado en parejas homosexuales, sean dos hombres, sean dos mujeres, y es muy similar a lo que tú vas a encontrar en los paquetes que sufres en para parejas heterosexuales, o esos planes a hoteles que se les dan a familias enteras. Entonces estamos hablando de un mercado de turismo en el cual lo único, o sea, lo único seccional es que está involucrando a personas LGBT, eso es todo. Aunque el turismo sexual pareciera estar muy bien controlado por las autoridades en Santander, sí hay un fenómeno que viene en aumento y el cual es claramente denunciado por los mismos líderes de la población LGBT, quienes aseguran que falta más control al turismo sexual con los menores. Otra cosa muy diferente es lo que estamos encontrando en el municipio, que es ya la trata de personas, el abuso sexual a menores, la explotación sexual a menores a raíz del mal llamado trabajo sexual. Nosotros no podríamos hablar de trabajo sexual en menores de 17 años porque la ley dice es, eso es abuso sexual. Entonces una cosa es el turismo LGBT, otra cosa es el turismo sexual. Y aunque se habla mucho de valores por estos días, las causas y razones de menores involucrados en estas actividades parecen ser las mismas de siempre. El tema del sexo en cualquier nivel y en cualquier mercado se sigue moviendo. Y estamos hablando de la violencia sexual, el abuso sexual y la explotación sexual que sufren algunos menores en la zona de San Gil y los municipios aledaños. Dado que como tenemos todo ese turismo de rafting, hiking, carotaje, pues también se da como un espacio para que aquellos niños o aquellos adultos que quieran explotar sexualmente a esos niños, los ofrezcan como si fuera un mercado, un mercado que es ilegal. Turismo sexual y turismo LGTB, dos definiciones diferentes, pero encasilladas bajo la misma mirada juzgadora que relacionan directamente el término LGTB con un acto sexual. El turismo LGTB es exactamente el mismo turismo que pueden ofrecer las páginas de Facebook, que pueden ofrecer las agencias de viaje. Entonces, caminata de aquí hasta el Camón de Chicamocha. Entonces, la única diferencia que va a haber es que los participantes de esa caminata van a ser personas de su población. ¡Gracias!